El muy pronto aprenderá a jugar mucho más que nosotros No hay ningún bot, aquí el único bot eres tú Pero mi amiguito algún día llegará muy lejos Yo no recargo, mi mamá no me oveja Sí, crack, me quiero mucho, bro El peluca sabe Nueva página de diamantes donde estaremos sorteando miles de diamantes cada fin de semana Así que ve y sigue todos los pasos, crack, que es muy sencillo Hola, ¿qué tal, parceros? Este es un nuevo video por el canal, chicos El día de hoy te traigo un video muy emotivo, cracks Me encuentro con un niño súper dulce en una partida que me defiende, chicos Me defiende de los insultos y de los ataques De verdad, es bastante emotivo y épico este video Uno de los más bonitos para mí que he grabado este niño súper dulce Pero, chicos, la temática es que cada 50.000 likes subo un nuevo video Si este video llega a 50.000 likes y lo revientan Automáticamente subo un video nuevo Así que lleguemos a esa meta, cracks Suscríbanse para llegar próximamente al millón que se viene sorteazo Y, chicos, este video por lo menos una lágrima te hará sacar O si no, vas a reflexionar y vas a ser mejor persona Tenlo por seguro No le peguen puños Respetalo Él no puede ser un bot Yo sé que... Es un bot ¿Qué? ¿Estás retándome? Es un bot Es un bot Es un pro Es más pro que nosotros Yo sé lo que yoaudio Yo soy un bot El muy pronto aprenderá A jugar mucho más que nosotros Oh, my God Es un bot Amiguito Peluquín Te enseña a jugar, crack No, 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 no Bueno, fin Hola amiguito, hola amiguito, hola Que no le hables es un bodo Es un papucho No te va a contestar ¿Tú qué sabes? Tienes que ser un niño rata de esos ¿Tú qué sabes? Yo te puedo enseñar a jugar ¡Aguaboo! Pa' que se ganan más coros que nosotros ¿Tú crees que va a aprender a jugar siendo un bodo? Y yo te voy a aprender a jugar muchísimo Y yo te voy a aprender a jugar muy bien Y yo te voy a aprender a jugar muy bien Y tú que sabes? Y yo sé que ellos algún día van a superar a nosotros No me digas Van a tener un nivel muy grande Muy alto Buenísimo amiguito, hola ¿Holoquín? ¿Holoquín es un mero guapo? Es un mero guapo ¿Qué sabes? No te insultes Es un mero guapo Hola, si eres tú Respetalo Amiguito Amiguito, hola Toma, te regalo una pared Mi pared de lleno No, tú te la vas a robar Toma amiguito, peluquín Peluquín, toma amiguito Toma amiguito ¡Ey! Hátela Oye, espera mío ¿Qué hace nada? No, no ¿Qué la va a utilizar? Si es mero guapo ¿Para qué la va a querer? A ese perro desgraciado No le va a alcanzar esta vida Ni la próxima Para arrepentirse De lo que me acaba de hacer Tú que sabes Que se filma muy tanto Va a aprender a jugar muy bien Más que nosotros El único voz Aquí eres tú ¡Ay, pero qué idiota! Mira, te volviste Y no te voy a acertar Madre, que allí mierda, niño rato Los niños necesitan un héroe ¿Qué sabes? Tranquilo, amigo peluquín Yo sé que él puede Él es muy pro Más que nosotros Él es un bote Yo sé que algún día Él nos va a superar ¡Ah, sí! Como si esas cosas pasaran Él nos va a superar Siendo un bote He visto videos De bolsitos Que aprenden a jugar No, pues usted Veravides Pero ¿Me robas? ¿Es el peluquín? Tranquilo, amigo peluquín Yo te defenderé La vida se ha preocupado Tanto por mí Yo te voy a enseñar A jugar a ti, amiguitos ¡Ya valió madre! Tranquilo ¡Ya la tiraron! ¡Yo te salgo, amiguitos! ¡Yo te salgo, amiguitos! Y vete rápido Para dentro, amiguitos ¡No, amiguitos! Amiguitos, a ver Yo te salgo Échate para dentro, amiguitos ¡Eso, rápido, rápido! ¡Puta, acá se la cago! ¡Eres quien puede! ¡Eres quien puede! ¡Yo te lo puedo asegurar! ¡Eres un bot! ¡Eres un bot! ¡Si puede! ¡Deja que yo hago la contraria! Tranquilo, amiguito Yo te voy a enseñar a jugar ¿Te voy a enseñar a jugar? ¿Vale? ¿Te voy a enseñar a jugar un bot? ¿Vale? Lo único Eres tú Tranquilo, amiguito Para que maten la gente ¡Ah, bot! Ustedes también han iniciado así ¡Bot! ¡Bot! El pelotín es mero ¡Bot! 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 ¡Suscríbete! Amiguito, oye pepoy, oye si tal pepoy, déjalo insultarlo ok, ya te dejé con la boca callar para que debe insultar a mi amiguito Eso si es The Gunsters, The Gunsters Habla a ver si eres muy valiente Pero tienes un voz Yo también Tengo un voz, respétalo Ahora tú ya lo vas a superar y te lo voy a decir mil veces La vez que sea necesario El voz aquí es lo único, eres tu amiguito peluquín si es pro Oye peluquín, ¿cierto que tú eres pro? Como te digo, yo he visto videos Que son vozitos y poco a poco aprenden a jugar muchísimo Este güey si sabe Es más voz Otro amiguito peluquín que un día se hace mucho más pro que nosotros Mira, su amiguito ya lleva una kilo ¿Para qué lo defiendes? Él es un bot No hay ningún bot, aquí el único bot eres tú y te lo voy a decir hasta que déjale a mi amiguito Amiguito, hola amiguito La prenda para ser duro Toma amiguito, te doy dos paredes de hielo Uff, es tú por cerca Ah, no te la robes Son para mi amiguito ¿Cuál amiguito? Podrá tener ropa de bot Pero mi amiguito algún día llegará muy lejos Pase lo que pase No debo llorar No podéis hacerme llorar Cierto amiguito Cierto amiguito No, siendo un bot A ver, ¿a dónde va a llegar? Ningún lado ¿Dónde va a llegar? Pues muy lejos Porque él sí Es humilde, uno como tú Que no tienes corazón Uff, eso tuvo que doler ¿Qué es eso? Yo le voy a enseñar a jugar a mi amiguito No A mi amiguito Le dieron un tupito a mi amiguito Y a ti no te da Tranquilo amiguito Tú algún día vas a ser muy pro No como este Que es un bot No hay ningún bot Y punto, ¿ok? Es un bot Oh, no, mate Mira, mi amiguito Si se mató Una kill No como tú Acarriado La verdad Las cosas como son Dice tres Acarriados ¿Tú qué sabes? Amiguito Juguemos otra Y bueno chicos Vamos a invitar al niño Que se portó súper amable Conmigo Vamos a darle con todo Y pues vamos a invitarlo A ver si nos acepta Chicos Ahí estaría el niño Y vamos a ver ¿Qué nos dice? Hola crack ¿Me oyes? Hola Sí, sí te oigo Ey bro Gracias por defenderme No bro De nada Tienes que tratar Para los que no tienen Skill Ese verga Es mi ídolo A la verga Es cierto bro Tú sí sabes De eso bastante Eres bien buena gente Mira bro Oye bro Tú no eres buena Conocida Puta Casi la cago ¿En serio? No Bro bro ¿Qué te iba a decir? Eh Carvajal ¿No? Ey Carvajal ¿Nunca has recargado? Esa es una excelente pregunta No bro Yo no recargo Mi mamá no me oveja Y mi papá está enfermo Ah bro ¿Pero nunca has hecho una recarga? No Nunca No lo siento Ah ¿Y cómo has conseguido Entonces ese traje Y todo eso crack? El de la mascarita Era lo royal El de la camisa Por no jugar En unas partidas Le daban un jugo mágico Ah ¿Y el otro? ¿Y los pantalones? También Al royal Y los zapatos Por mi ser Están el día 7 Vaya Ah Eso explica muchas cosas Ah no crack Tú sí eres Severo Bro Bro Eh ¿Qué te iba a decir? No No quisieras un regalo Crack Eh Sí, sí ¿Sí te gustaría? Sí Pero ¿Tú crees que un botsito Te puede dar un regalo ¿O no? Pero yo creería que sí Porque la apariencia engaña ¿Te aparece qué? Que las apariencias engañan Ah Sí bro A veces es cierto Tú sí sabes de eso crack Pero entonces ¿Qué regalo te gustaría El águila blanca Es mi personaje favorito Sí ¿Sí? ¿Y no lo tienes? No ¿Y es el que más te gusta Del juego crack? Sí Ese Ah bueno Bro Espera un momento Y te vuelvo a invitar Te unes ¿Bueno? Ok crack Bueno Y bueno chicos Aquí vamos a mandarle Su regalito Es bien buena gente El niño Y pues para que los niños Sigan así chicos Siendo buena gente Con los demás Con los botsitos Con la gente que tenga skin Con los que sean Siempre hay que tratar bien A las personas Cracks Esa es la reflexión Del día de hoy Así que vamos a enviarle Su skin Del águila blanca Que dice que es su sueño O la skin que siempre ha querido Esperemos que cuando se la enviemos Se la equipe chicos Para que lo podamos ver Con la skin Y vamos a ver Que nos dice Si llora O de pronto No dice nada O de pronto Ni me acepta Pero pues vamos a ver Su reacción Igual vamos a ver Si me acepta Cracks Así que vamos a darle Le enviamos El regalo chicos 1200 diamantes Y pues ahora Vamos a unirnos A la escuadra A ver si nos acepta O no nos acepta Chicos Esperemos que si Ahí me aparece Solo carvajal No sé por qué No me aparecen Más amigos Creo que se me huyó Pero bueno Lo invitamos chicos Bro Muchas gracias No Hola bro Te llego de una ¿Te gustó? ¿Te gustó crack? Si Muchas gracias crack No Te amo mucho Gracias De nada bro Te la mereces Por ser buena gente Si crack Muchas gracias No no bro No no bro De nada Tu te la mereces La skin Porque pues Te portaste bien Y me trataste bien Crack Sigue siendo así Bueno Si crack Te quiero mucho bro Dale bro Yo también te quiero mucho Y bro Chao crack Y bueno chicos Misión cumplida Otro chico feliz Que se portó bien Así que bueno Espero les haya gustado Regálenme su épico like Suscríbanse si aún no lo han hecho Y no siendo más Nos vemos en un próximo video Cracks Siempre sean bien Sonrían Y nos vemos en la próxima Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad